Oh no, me han mordido Soy... ¿Ahora soy un hombre lobo? No chicos y chicas, es que al Estar con el hombre lobo Te conviertes en una bestia Hola amigos de los dinosaurios, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo En Jurassic World Arc En nuestro parque aquí de dinosaurios Con un capítulo que yo creo que os va a gustar bastante Porque hemos entrado en Halloween Y en el parque han ocurrido unas cosas muy extrañas No quiero desvelaros nada que va a ocurrir todavía Porque hemos creado Madre mía, mirad lo que hay ahí Hemos creado un híbrido Que muchos de vosotros podréis recordar De otros Fearevolved, ¿Vale? Se llaman así los eventos de Halloween De aquí de Ark Y tiene mucho que ver con este dinosaurio que vamos a dormir ahora Y es que Ese híbrido Ahí está Entre un Rex Y... Dejadlo en los comentarios A ver si lo sabéis Y un Dodo Lo podéis estar viendo desde allí de lo lejos Aquí está nuestro híbrido Hecho realidad El Dodo Rex Que en este caso solo sale Como bien sabéis En Halloween Nosotros ya lo tenemos domesticado Tiene un nivelazo increíble ¿Y por qué tiene este nivel tan increíble? Pensaréis algunos Bueno, obviamente Porque lo hemos creado así Ostras, otro Rex Está atacando a Silmie Bueno, tío Bueno, 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 este Bueno, el nivel que tenía este Rex, tú Ya os digo que últimamente están apareciendo un montón de estos ¿Qué es esto? ¡Hala! Un Skaricrow Un... ¿Cómo se llama? Un... Espantapájaros Pero bueno Bueno, ¿qué ha pasado entonces en el parque? Han salido un montón De hombres lobo Chicos y chicas Sí, señor Entonces vamos a ir con Nuestro Dodo Rex ¿Vale? A ver si lo puedo hacer maniobrar o algo Porque es gigantesco Madre mía, tío O sea A ver qué leches hacemos con este bicho ¿Qué? Es que es gigante, ¿eh? O sea Extremadamente grande este bicho Vale, vamos a ver Ahí está Madre mía Bueno, pues lo que os decía Entonces Han salido un montón de hombres lobo Y lo que quiero es Por supuesto Intentar ir a domesticar alguno Y después exterminar todos los demás Vale, por aquí creo que vamos bien Perfecto Es que no quería tampoco andar haciendo el loco por ahí Madre mía Mirad qué de bichos hay aquí Bueno, vamos a hacer Una quema preventiva Ahí está Muy bien Pues nos vamos a dirigir entonces Hacia el recinto de los raptores Que es donde estarían estos Hombres lobo Y como os digo Vamos a intentar domesticar uno Y eliminar los demás Primero lo que vamos a hacer Es obviamente eliminar Todos los que podamos Y ya está Eso de ahí no es un hombre lobo No os preocupéis De hecho Los hombres lobo Son mucho más pequeños Vamos a ver Si podemos ver ya Mirad Por allí se ven unos cuantos De hecho Sin ir más lejos Bueno, bueno, bueno Vale, creo que debería estar chetado en vida Este bicho Dejadme que lo compruebe Si, está chetadísimo en vida Podemos subir un poco más la velocidad Ahí está 110 Vale, pues os voy a enseñar A los hombres lobo Entonces A ver si nos podemos acercar Lo suficiente Bueno, con el catalejos Yo creo que también nos serviría ¿No? ¿Dónde está? Ahí está Ese es un hombre lobo Por ejemplo Ostras Este lo tenemos más cerca Vale Vamos a intentar eliminar Ese quizás podría ser El candidato a A ser domesticado Vamos a ver que tal Elimina a los hombres lobo Vale, bien, bien Más o menos los elimina bien Escuchad, eh El aullido que hace Hace un aullido Que da miedo, eh Vale Hay que quemarlos también, eh Vale, hay que vigilar Que tampoco Nos quedemos sin hombres lobo, eh Vale, ahí hay uno Entre los Qué raro que a los brachiosaurus No les ataquen, ¿no? Hay uno entre los brachiosaurus Así que se controla Vale, por aquí hay un montón de ellos Vamos a intentar quemarlos Vale, vale Esto creo que era un elemental Si no me he equivocado Se ve que con el Dodorex Les da igual a los elementales Oye Vale Vale ¿Tenemos todos eliminados por esta parte? Creo que sí Parece que sí Están todos eliminados por esta parte Chicos y chicas Vale, pues vamos a domesticar Al nuestro entonces Voy a echar un traguito de café Muy rico Vamos a dejar aquí a nuestro Dodorex Eh... Silbar pasivo Muy bien Y vamos a buscar al Suso Dicho Madre... Era el Dodorex Perdón, perdón, chicos Qué susto Qué es eso, tío ¿Qué era este dinosaurio, tío? Es un monolofosaurus LOL Es bonito, eh Vale, vamos a buscar entonces Bueno, 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 bueno Están atacando ahí a todos Vale, el hombre lobo Parece que es ser que solo atacaba al... Vamos a ver Porque no sé con cuántos dardos caerá, eh Ostras, ostras Que corre bastante Que corre bastante, eh Que corre, que corre Da mucho miedo, tío No quiero ni que me toque Vamos Oye, da muchísimo miedo, eh Ostras, 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 tío Uy, 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 uy Es que no... No echa caquita ni nada Vale, vale, ya está corriendo Dios mío, tú Vale, ha caído, ha caído Dios, da mucho miedito, eh No sé qué nivel será, pero... Pero bueno, tiene pinta de estar bastante cheta Vamos a sacarle carne A nuestro Rex Madre mía Me encanta la canción de Halloween De Ark, tío Me parece súper guay, o sea Venga, carne cruda Ahí está Una hembra También de 5000 de nivel Por eso habíamos sacado Tanto nivel A nuestro Dodo Rex Y aquí está nuestro Hombre lobo En este caso Mujer lobo, ¿no? Porque es hembra No sé si se podrá... ¿Sí? ¡Hola! Me he convertido en un hombre lobo Es como si me hubieran mordido, ¿no? De hecho voy a hacer ahí el timo, ¿eh? De la... Voy a hacer el timo ahí De la entrada, ¿eh? No, no, no Estaría por decir ¡Oh, no! ¡Me han mordido! ¿Soy... ¿Ahora soy un hombre lobo? No, chicos y chicas Es que al estar con el Hombre lobo Te conviertes en una bestia Madre mía, tú Bueno, bueno Mirad como le estamos bajando al... Al Brontosaurus, o sea Madre mía, tú ¿Y qué? ¿Qué tal? Y no le ha bajado prácticamente nada La vida, o sea ¡Qué narices, tío! O sea, mirad, ¿eh? Le voy a subir ahora... En un momento el ataque ¡Qué guapo! Vale, vamos a ver Creo que por aquí he visto un carnívoro Bueno, bueno, raptores ¡Oh, qué gustazo! Poder eliminar así a los raptores, tío Mira cómo salta además, ¿eh? Bueno, 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 bueno Este bicho ¿Dónde está el carnívoro? Es el gigante que habíamos visto Ahí está, ahí está Había echado a correr Así de manera random Vamos a saltarle encima y... ¡Vaba, babababa! Le mordemos ahí mogollón ¡Bueno, bueno! No me fastidies, tío No me fastidies ¡Me cago en! ¡Ayúdame, lobo! Bueno, 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 bueno el bicho ese, tú ¿A dónde vas, hombre lobo? Se va para atrás, tú Haciendo el moonwalk ahí como el... Bueno, bueno, que viene el pajarraco ese otra vez ¡No! ¡Mira, mira! Como el Michael Jackson está haciendo ¿Dónde se ha ido el bicharraco ese, tío? Ah, lo ha matado el hombre lobo, tú, directamente ¡Mira, mira! Es que va para atrás ¡Smoth criminal! No, ahora en serio ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de bicho, eh! O sea, está todo guapo, tío, no me digáis que no Además salta mogollón Mola un montón la animación de salto que tiene ¡Uh! Solo le falta la del... ¡Oh! ¡Cómo mola eso, tú! Bueno, bueno, bueno Hormigas de esas ¡Aúlla! ¡Cómo mola, tío! Si es que los Halloween Son los que más molan Ahí está Vamos a sacar ahora Al hombre lobo ahí en el parque Y ya estamos listos para ir Me mola mogollón De todas maneras también el Dodorex Es una pena que no pueda saltar Sé que... Creo que en su día Satlos hizo un... Un mod De Dodorex Aunque me parece que se llama Manospondilus Si no me equivoco Dodomanospondilus Me parece Ya sabéis por qué Porque el Tiranosaurus rex En su principio Me parece que recibió el nombre De Manospondilus gigas Ya sabéis Porque se creía que era Otra especie de dinosaurio O sea, perdón Se clasificó primero Como Manospondilus gigas Y luego Otros fósiles del Tiranosaurus rex Se clasificaron como Tiranosaurus rex Pero en realidad Concordaban con los primeros Fósiles esos Del Manospondilus gigas Por así decirlo Entonces Pues eso El verdadero nombre en teoría Aunque está aceptado ya El Tiranosaurus rex Obviamente Pero que el nombre Debería ser Manospondilus gigas Entonces me parece que le puso Manospondilus Dodomanospondilus O algo así No me preguntéis muy bien Como se llama Pero bueno Vamos a soltar a nuestro Hombre lobo Ahí está A nuestra mujer lobo Más bien Pero bueno Y por aquí voy a dejar El capítulo de hoy Chicos y chicas Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like y comentad Y nos veremos en el siguiente Adiós